Ha sido hoy día con todo bueno, con todo bueno. Y hace tres años aquí con el doctor Janro Daniel Aguirre de Dios, médico psiquiatra, aquí discutimos hace tres o cuatro años sobre el ABC del amor. Hablamos sobre las hormonas del amor y fue un tema interesante que lo veo siempre en el YouTube que andan mirando allí, porque es un tema que dio mucho que hablar. Y hoy voy a hablar con el doctor Janro Aguirre, médico psiquiatra, la causa principal del suicidio. Si la causa principal del suicidio es la depresión o hay otras causas, así que vamos a darle la bienvenida al doctor Janro. Bienvenido doctor, este es un sitio para usted, ¿verdad? Sí. A ver, en el mundo y en el Perú, los suicidios, ¿estamos en los datos estadísticos igual que en cualquier país desarrollado? ¿O en los países subdesarrollados nos suicidamos más? ¿O en los países desarrollados se suicidan más? Primero de datos estadísticos, ¿cómo estamos? Bueno, gracias por la invitación. Realmente es un placer hablar de los tópicos de salud mental y justamente el día 10 de septiembre se celebró el Día de la Prevención Mundial sobre el Suicidio. Sobre el Suicidio. Y realmente hay que concientizarlo. Fíjese que la pregunta que usted me hace es bien interesante. Tenemos que tener en cuenta que anualmente se suicidan 800.000 personas en todo el mundo. En el Perú aproximadamente 1.000 personas suicidan al año y tenemos en Lima una estadística bastante alarmante que cada 22 minutos una persona intenta suicidarse en esta ciudad. ¿En Lima? En Lima. A ver, a ver, a ver. Esta va a ser una noticia que va a ser titular esa. Cada 22 minutos... Lo dice el psiquiatra, no lo digo yo. Cada 22 minutos en Lima, ciudad de 10 millones de habitantes. Ahí va. O sea, cada 22 minutos una persona intenta suicidarse. Intentarse. Muy bien. ¿Y cuántas lo ejecutan? Fíjese que tenemos que por cada suicidio consumado tenemos unas 20 a 25 tentativas. Eso nos habla a los niveles estadísticos. Tenemos también una estadística bastante puntual que nos habla que cada 40 segundos en el mundo una persona intenta suicidarse. Entonces realmente esto es un problema de salud pública y tenemos que verlo así. Volvamos a repetir esa cifra, doctor, porque es alarmante lo que usted está diciendo. De 22 personas que intentan suicidarse, una lo ejecuta. Una lo consuma. Una lo consuma. Hay que hablar del suicidio como el término final de una situación. Pero quiere decir que muerta ya, total. No es que me corté las venas, intenté me corté un pedacito de yugular. Cuando hablamos de suicidio, estamos hablando de una persona que intenta realizar algo letal para acabar con su vida. Y ahí hablamos de suicidios consumados. Hablamos de tentativas de suicidio en aquellos que no lo logran por X o Y circunstancias. Y hablamos de conducta suicida, aquellas personas que vienen pensando o vienen planificando el acto de realizar atentados contra su vida. A ver, voy a usar términos incorrectos, probablemente pido las disculpas. El único animal del planeta, entre comillas, voy a poner el animal del planeta en comillas, el único ser vivo, mejor, al revés, el único ser vivo del planeta que se quiere suicidar es el hombre porque no creo que un pez se quiera suicidar, no creo que un águila se quiera suicidar, no creo que una tortuga se quiera suicidar, una pulga se quiera suicidar. O sea, fíjense que nosotros tenemos que verlo... O hay seres vivos que sí se quieren suicidar. Me parece que hay un pájaro que se llama el pájaro espino, que se suicida porque su pajarita se murió. En la biología de aquí del planeta Tierra sabemos que hay en menor proporción, por supuesto, animales que sí, de una u otra manera, realizan actos suicidas. En este caso, como lo dijiste, hay los pingüinos, algunos delfines, algunas ballenas, algunos mamíferos. O sea, sí, esta conducta está a nivel... A nivel universal. Pero claro, hay que ver el suicidio como una finalización de algo. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros, como seres humanos, es de que hay un contexto social que nos marca. Porque generalmente, como usted dijo al inicio de la entrevista, si la depresión es la causa de los suicidios. Sí, sabemos que los trastornos afectivos, en el 80%, causan el desenlace fatal de suicidas. Pero también tenemos que tener en cuenta el otro 20%, que se debe a problemas relacionados con el modelo en que nuestra sociedad actualmente está viéndose. Tenemos problemas financieros, problemas amorosos, problemas de varios tipos, impulsividad, problemas de consumo. Entonces, en nuestra sociedad lo que tenemos que tener en cuenta es que actualmente tenemos una estadística que es la segunda causa de muerte en nuestro país entre los 15 y 30 años. Entonces, realmente esto nos lleva a la reflexión de que cada 100 personas, el 80%, o sea, 80%, lo hacen en este tipo de rango de edad. El otro rango de edad es por encima de los 60 años. Entonces, estamos viendo que en las lejanías de la vida, ya sea en adultos mayores y en este extremo inicial de los adolescentes y adultos jóvenes, tenemos el grueso de usuarios que intentan suicidarse. Entonces, nos tiene que llamar a la reflexión justamente esto, qué está pasando en nuestra sociedad actualmente, de que quizá uno puede comprender al adulto mayor, bueno, ya estoy finalizando mi vida, tengo enfermedades crónicas, tengo el síndrome del nido vacío, tengo problemas con mi entorno, estoy jubilado, pero lo que también tenemos que ver es que está pasando en esta población joven que se supone que tiene toda la vida por delante, que está iniciándose en la vida que ya no desea vivir. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Interesante. Usted dice que es un gran contingente de 15 a 30 que intentan suicidarse o se suicidan y estos tienen también una prioridad de las causas. ¿Por qué se quieren suicidar? ¿Ellos son temas de amor? ¿Temas de... En este caso, el 80% está relacionado con síntomas afectivos. Aquí hablamos de depresión, síntomas ansiosos, hablamos también de otras comorbilidades psiquiátricas como el consumo de sustancias, hablamos también de trastornos psicóticos, ¿no? Pero también tenemos que ver qué está pasando en este grupo etario, porque realmente las situaciones de vida, como usted decía, situaciones amorosas o relaciones financieras, digamos que serían la punta del iceberg. O sea, porque realmente debajo de eso, o sea, no podemos decir que esa es la causa, debemos decir que es una suma de causas. El suicidio es un tema muy complejo que obedece a aristas sociales y a factores intrínsecos biológicos. Y voy a complicar un poco más la cosa. ¿No será, doctor, que también ya traemos programas, programas instalados en nuestro cerebro, desde tu fecundación, eres un hijo no deseado, durante el embarazo, la mamá tuvo una serie de problemas que afectó y grabó el niño también, tu infancia es desastrosa, ves violencia, ves carencias, ves marginación, te sigue golpeando la vida. Entonces traes un cerebro golpeadísimo. ¿Cómo para que tú seas un ciudadano equilibrado con todos esos antecedentes? Vamos a volver con, luego de una pausa brevísima, porque hay que ver si también traes un contexto dentro de un programa cerebral, que es el que maneja. Pero este programa cerebral no lo maneja el consciente, lo maneja el inconsciente. Y el inconsciente, ustedes lo saben mejor que yo, psiquiatras, es el jefe. El inconsciente, todo lo que hacemos en la vida, usted que me está mirando, usted que me está escuchando, todo lo que has hecho ayer, todo lo que vas a hacer hoy día, lo dirige el inconsciente. El pobre consciente solamente hace el 5%. Todas las cosas que hacemos, lo hace el inconsciente. Por programas que traemos ya instalados. 8.46, vamos, porque si no nos desprograman de aquí. Vamos a un corte brevísimo, pero voy a conversar con el extraordinario psiquiatra, Yandro Aguirre, con quien me une una relación extraordinaria hace muchos años. Volvemos. 8.49, 8.49 minutos. Vamos a aprovechar la presencia del psiquiatra extraordinario, Yandro Aguirre, con quien estamos hablando, las causas del suicidio. Y realmente, doctor, la verdadera causa del suicidio, o la mayor parte de las causas del suicidio, van por el camino de la depresión, la depresión es el filtro, para que el día de ahí des el salto al suicidio, o hay otras. Ya, como te lo explicaba, el 80% de las personas que intentan un suicidio, ya han tenido una enfermedad previamente, y estas están relacionadas bastante con la depresión. Incluso, nosotros en este momento estamos, hablamos de lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos, y los primeros auxilios psicológicos están determinados, así como los primeros auxilios médicos que tenemos que hacer, es para que cualquier persona sepa qué hacer, sin ser médico, psiquiatra, o sin ser psicólogo, cómo poder apoyar a este tipo de personas. Entonces, entre los primeros auxilios psicológicos tenemos que ver, estos son tres puntos básicos. El primero es la observación, es mirar, ver cómo está esa persona, cómo se ha ido desempeñando, cómo se ha ido deteriorando, quizá en cortos periodos de tiempo. También en el momento de que vaya a realizar el intento, o esté pensándolo, ver quizá qué hay a su alrededor, una soga, un racumín, alguna circunstancia de estas, alguna tijera para poder retirarla. Hablamos del segundo punto, que sería la escucha activa. Y esta escucha activa, a veces nosotros quizá en esta parte decimos, es preferible contarle nuestras cosas, o darles ánimos, cuando realmente es todo lo contrario, es escucharla. La voz de la persona que sufre es la que tiene que primar, y nosotros no dar consejos desde nuestra perspectiva, sino que la persona empiece a hablar, porque de repente tú le cuentas de lo bonito de la vida, y en este momento ya no lo va a asumir así, porque va a asumir más bien todo lo contrario. Entonces la idea más bien es entenderla, es una escucha empática, y el tercer punto es brindarle medidas de apoyo y sostén. En este caso contactarla con la familia, en este caso contactarla con servicios médicos. ¿No estamos preparados los familiares, o los que estamos alrededor de una persona que se quiere suicidar, nos tenemos que capacitar, o nos tendrán que informar ustedes, o quienes entiendan de esto, porque eso de que sea positivo, vienen mejores cosas, el tiempo lo va a arreglar, nada de esas palabras creo que te hacen efecto sobre una persona que se quiere suicidar. Si entendemos el contexto, y hay que entender el contexto como que esto es una enfermedad, el suicidio no es una enfermedad, primero viene lo que sería una enfermedad, que podría ser incluso ni siquiera no psiquiátrica, otras causas como tú me decías, enfermedades terminales, cáncer, HIV, enfermedades renales, están muy relacionadas con el suicidio, porque la persona se ve que el organismo se deteriora, y entonces prefiere pensar en la muerte, antes de tener un mal final, por ejemplo. Entonces aquí no solamente estamos hablando de psiquiatría, estamos hablando de un contexto más allá de lo que son enfermedades sistémicas, y que la consecuencia final sería el suicidio. Entonces, si entendemos que hay una persona que sufre por X o Y circunstancias, podemos brindarle la asesoría, lo que tú decías, no estamos preparados, es verdad, porque si lo vemos solamente o puramente desde el punto de vista psiquiátrico, hay un estigma en salud mental. Las personas que tienen un problema de salud mental, inmediatamente los categorizan como locos, y realmente eso tenemos que empezarlo a quitar. O sea, el hecho de que yo tenga depresión, ansiedad, o cualquier otro tipo de trastorno, ¿Es como tener diabetes? Es como tener diabetes, o tener neumonía, o tener algo. La única diferencia es que quizás los tratamientos sean más largos y tenemos que ver más de un profesional, en este caso, psiquiatra o psicólogo. Lo importante en esto es que si nosotros estigmatizamos la salud mental, empezamos a ver lo que tú dices. Bueno, si estás triste, bueno, entonces, no estés triste. Sal, camina, alégrate, come chocolate, y disfruta la vida. Eso realmente a la persona que tiene una depresión no le va a ayudar. No le va a ayudar en nada. Para nada. En este caso, más bien, disminuye su propia autoestima, porque tendemos a simplificar las cosas. Quizás a dar malos ejemplos, que es lo que te decía, que no hay que dar ejemplos propios o ejemplos ajenos. Por ejemplo, su tanito, que le falta una manito, mira, él trabaja, él hace cosas, y tú que tienes todo, ¿por qué no? Eso no le sirve nada. Ese mensaje lo recibe ambiguamente, más bien socava su autoestima y dice, bueno, sí, fíjate que si esta persona tiene esto, ¿y por qué yo no? En vez de superarme, me termino de hundir. Te empeora. Sí, entonces la idea aquí en todo esto es entender la enfermedad y buscar la ayuda adecuada. Por ejemplo, si no entendemos que la depresión y la ansiedad son trastornos mentales que tienen solución y su tratamiento es médico y psicológico, pues no lo vamos a mandar al psicólogo o al psiquiatra. Tratamos de darle este tipo de salidas, digamos, simplistas, sal, camina, arréglate, vive la vida, sé positivo, pon de tu parte, donde realmente él no lo va a poder hacer, porque si esto es una enfermedad, por más que ponga de su parte, por más que haga las cosas, por más que se esfuerce, no va a poder hacerlo si no tiene una ayuda especializada adecuada. Y la ayuda especializada adecuada es tratamiento psiquiátrico, farmacológico, dependiendo de la severidad del cuadro, y va a tener un tratamiento psicológico. Entonces realmente aquí tenemos que ver esto como una enfermedad que tiene un desenlace fatal y que podemos prevenirla si estamos de acuerdo y precisando las señales inmediatas para poder ver los cambios de conducta de esa persona en el sentido, en el tiempo. Entonces es importantísimo empezar a hacer lo que les decía, los primeros auxilios psicológicos. O sea, cualquier persona que no sea psiquiatra o psicólogo, entendiendo estas tres cosas básicas, observo, escucho y derivo, podemos ayudar a una persona que esté en situación, digamos, bastante negativa para su vida. Pero el tema está, hasta hoy, el único tratamiento es por la vía de la psiquiatría, ¿no? No hemos encontrado otra vía. Hay una escuela, ahora tenemos la escuela de neurointegración en el Perú, que la dirige Felipe Camero, y hay psiquiatras también ahí, dentro de esta composición. Estamos buscando otras causas que expliquenla realmente. en qué momento la persona se ha congelado con sus problemas. Hay gente, por ejemplo, que ha tenido la muerte de un ser querido, la separación de su esposo, el atropello de su mascota, el accidente de su hijo, ¿me entiendes? Y el marido se ha ido con otra mujer en la misma semana. Como que la cabeza ya no va a dar para resolver tantos temas, y entonces la naturaleza te desenchufa. Te quita, te aparece y ya no sé quién soy. Porque si no, te tenías que suicidar. Entonces eso es lo que se llama que te quedaste congelado en una situación. Y entonces estamos ayudándonos de las tomografías para encontrar esos signos que se llaman focos de Hammer. Para encontrar ahí si eso tiene que ver y desde ahí te está dando un comando para que tú optes por la, por el suicidio. Porque muchas veces el cerebro, la misma naturaleza, hace maniobras como esta. Si tienes tantos problemas mejor te desenchubo porque si te dejo consciente vas y agarras tú una pistola te suicidas o te tiras del puente. Para que no te tire del puente mejor te desconecto. Ya no sabes quién eres. Pero estás vivo. Pero estás vivo, ¿no? Que esto es interesante entenderlo. Entonces yo creo que hay que buscar algo más porque ustedes como psiquiatras han visto que no es solamente medicamentos. No. Que no es solamente la terapia psicológica. Justamente eso es parte de lo que estamos hablando. Incluso la ley actual de salud mental habla de equipos interdisciplinarios en salud mental. O sea, salud mental estamos antiguamente viendo solamente el foco psiquiatra-psicólogo. Aquí realmente no. Aquí tenemos que ver que somos un equipo interdisciplinario que tiene que estar compuesto por obviamente el psiquiatra, el psicólogo, pero sumando especialidades o sumando profesiones en salud que quizá antes estaban relegadas a otros ámbitos. Enfermería, por ejemplo, es muy importante en la parte de continuidad de cuidados. Los trabajadores sociales en el caso pues porque todo esto tiene factores sociales per se. Médicos de familia, ¿ok? Para ver también las comorbilidades médicas que pueda tener estos tratones psiquiátricos y basarnos en tomografías como en este caso emisión de positrones en algún tipo de parámetros clínicos que podamos tener pero a su vez teniendo en cuenta que la enfermedad mental su causa no es solamente orgánica. La enfermedad mental tiene causas básicamente biológicas, sí, pero hay un contexto familiar, social, individual, laboral que va a incidir de una u otra manera en esta afectación. Y lo que te ha pasado en tu vida desde lo que te han hecho y a veces hay que ir hasta más atrás porque somos un producto de información que viene hasta de atrás antes de que te hagan atrás esa información. Eso es importantísimo. La señora que acaba de salir de aquí que ha sido trasplantada de pulmón me dice nunca he tenido depresión y ahora tengo depresión. Una vez me llamó un paciente trasplantado de riñón en Arequipa y me dice me quiero suicidar y yo me he enterado que el riñón que me han dado es de uno que se suicidó. Entonces hay información que viene en un órgano. En un pedazo de carne viene información. Mira si en un pedazo de carne viene información. Imagínate lo que viene en un espermatozoide, lo que viene en un óvulo. Lo que hay que entender también como todo si tenemos como te decía factores sociales, factores centrícicos, factores propios y personales que de una u otra manera van a marcar pues este desenlace. Lo que sí tenemos que entender porque todo el mundo me va a decir porque quién no tiene problemas, quién no ha pasado algo traumático, quién quizá no fue deseado en su nacimiento. Pero aquí el cerebro es tan rico y tan puro que tiene algo llamado resiliencia. Entonces que es la capacidad de moldearnos rápidamente a factores adaptativos. Cuando la resiliencia falla o el cerebro no se acopla rápidamente de estos trastornos adaptativos o estos eventos que pasan muy rápidamente, pueden desencadenar este tipo de desequilibrios. Pero aquí dentro de todo es que si esto se sostiene en el tiempo puede derivar enfermedades desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Lo más importante acá es ser preventivo. O sea, cuando lo normal empieza a convertirse en anormal y donde esta situación de tristeza o como tú mismo lo comentabas, todos estos golpes de la vida que estamos recibiendo se pueden transformar de un momento a otro en una depresión clínica. Entonces, ahí está el hecho de hacer la prevención. O sea, si nosotros empezamos a notar que nos estamos aislando, que no estamos durmiendo bien, que tenemos problemas en concentrarnos, que ya nuestra memoria y nuestra atención están disminuidas, que ya no me provoca bañarme ni arreglarme, que mis pensamientos en vez de ser positivos son negativos, que estoy empezando a pensar quizá en que la muerte como una opción o en su defecto algunos síntomas o algunas verbalizaciones como prefiero no estar aquí, prefiero no estar vivo. Entonces, ya eso nos está llamando la atención de que hay un detenimiento en el comportamiento de este usuario y en la manera de pensarlo y cómo nosotros vamos a llevar eso a una realidad que sería una enfermedad mental y esto al desenlace suicida. Maravilloso. Yo creo que todavía nos falta bastante sobre eso y sabiendo que hay una, hay, hay en el mundo entero hay una cantidad de suicidios que vienen por este camino y que nos, creo que nos tenemos que juntar, yo quiero invitarlo, doctor, que venga a la Escuela de Neurointegración con nosotros para mirar estos focos, mire, estos focos de Hammer y poder en el paciente que tiene estas bipolaridades, que tienen en estos comportamientos y estas conductas a fin de poder desactivar uno de los focos y volverlo a centrar al paciente, volverlo a descongelar otra palabra, con otro tipo de maniobras. Así que tenemos mucho trabajo ahí por delante. Sí, la verdad es importantísimo pues que salud mental, que se hable en estos tópicos, que hablemos de suicidio, por ejemplo, que no se habla porque enfermedad mental es un tema tabú y dentro de todas las enfermedades mentales, lo más agresivo es la mayoría de enfermedades mentales es este desenlace que sería la violación de suicidas. Muy bien, el tiempo lamentablemente se nos acabó. También una hora con el doctor quiero una hora con él para hablar de estos temas psiquiátricos. Así que ya sabemos la parte de la psiquiatría y la parte de la neurointegración para poder enfocar estos temas de una forma distinta. Nos quedó corto el tiempo, doctor. Muchas gracias por sus consejos. Usted trabaja en el... Estamos en consultorios médicos. Estamos ubicados en el Girón, Coronel Segarra, 1085. ¿A qué teléfono lo pueden llamar? Pueden llamarnos a los teléfonos 470-2461 y por el WhatsApp... 470-2461. 2461. Y por el WhatsApp al 934-411-960. Muy bien. Atendemos de 8 a 9 todos los lunes a sábado. 470-2461. 470-2461. Seguen hablando con el doctor. El es Daniel Aguirre de Dios. ¿De dónde es usted, doctor? De aquí, de Lima. Limaño. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a nosotros a continuar el domingo, a gozar del domingo. Y ustedes que tengan un buen día. Nosotros nos vemos la próxima semana. Ya vos sabés, tenemos una cita a las 7 de la mañana con los mejores médicos de Lima y una forma distinta de enfocar los temas de la salud en su formación, su entendimiento, su prevención y cómo manejarlos. Feliz domingo, que viene la MISQ con extraordinaria música. 9 con 2 minutos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!